¡El señor no se puede perder! ¡Díganselo a él! ¿Ah? ¿Qué? ¡Díganselo a él! ¿Pero cómo haces esas cuas, cuas, punch, punch? Un segundo, ¿tú eres la garra escarlata? La reina del engaño, la navaja suiza acróbata, que robó el diamante es un pango dos veces. Una por dinero y la segunda por diversión. Nunca la identificaron ni la atraparon. Creo que sigo siendo la mejor mala que el mundo haya visto. O lo era al menos. No, aún soy la mejor. Es como andar en una bicicleta robada.